San Altman volverá a OpenAI como consejero delegado de la compañía que ayudó a fundar en 2015 y de la que había sido despedido el pasado viernes, según ha anunciado la empresa responsable de ChatGPT. Hemos llegado a un principio de acuerdo para que San Altman regrese a OpenAI como consejero delegado con una nueva junta inicial, formada por Brett Taylor, presidente, Larry Summers, y Adam Danangelo, según ha anunciado OpenAI. Por su parte, Altman ha expresado su satisfacción y su voluntad de volver a dirigir la compañía con el apoyo de Microsoft. Lo ha confirmado con un mensaje en su perfil de la red social Twitter. Me encanta OpenAI. Y todo lo que he hecho en los últimos días ha sido para mantener unido a este equipo y su misión. En ese sentido, ha asegurado que cuando decidió incorporarse a Microsoft el pasado domingo, estaba claro que ese era el mejor camino para él y para el equipo, pero con el apoyo de la nueva junta directiva y de Satya Nadella, el CEO de Microsoft, espera volver a OpenAI y aprovechar su sólida asociación con el gigante de Redmond. Además del retorno de Altman, también regresará a la empresa Greg Brockman, otro de los cofundadores de la startup y presidente de la misma hasta la semana pasada. Gracias por ver el video.